¿Qué ha sido un impacto vital en los que venimos de un valle, el Valle del Guadalentín, con un río seco? La verdad es que la llegada de las aguas de hace 40 años del trasvase supusieron vida en una zona que emigrábamos, trabajo, progreso, desarrollo. La verdad es que ha transformado unas tierras secas y áridas, unas tierras fértiles donde éramos inmigrantes y hoy en día cogemos a mucha gente y hay cooperativas, hay empresas grandes, pequeñas, donde producimos las mejores frutas y hortalizas para suministrar a medio mundo. El papel de esta infraestructura es un papel innegociable, es una infraestructura que está totalmente amortizada, que vertebra este país, que de más de 400 kilómetros da agua a un montón de comunidades regantes y a un montón de pueblos y no se puede poner en cuestión. Es cuestión de que definitivamente exigir a los políticos que se haga un plan ideológico nacional, se recargue la cabecera, se dé agua a aquellos regantes y a aquellos amigos que nos ceden agua para que jamás a ellos les falte agua y esa infraestructura que ya está hecha, que está construida, que vertebra tres regiones, pues que siga funcionando como lo han hecho estos 40 años, porque es posible simplemente con cuestión de voluntad política.